Y ya está. No me gusta. No me gusta. Su puta madre. Su puta madre. Su puta madre. Ocupiado, ocupiado. ¿Están en posición? Ya estoy aquí patrón, ya estoy aquí Vamos cabrón, les aquí un regalito, salimos de esto Acá patrón Vamos cabrón Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Todo bien patrón? Todo bien, todo bien ¿Todo bien patrón? Todo bien, ¿haciste lo que te pedí? Claro que sí, ¿haces órdenes? Todo bien After ten years, we finally found this son of a bitch hiding behind the woods A guy from the law, but you can't escape it There's five criminals, they're all male There was four casualties and one prisoner No, we're to keep him alive, he's our informant Fuck that, you think he's gonna come with us peacefully? I'm teniabei de escuchar I'm following this son of a bitch Isar Y a la gente que se ponga listo, los quiero listos para esto, tienen que salir bien. Claro que sí, para tener ahorita mismo. Hey cabrones, patronice que se delisten. Sí señor. Ven para acá. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí. Necesito que te pongas trucha. Ese jale de la lavandería tiene que salir bien. Quiero que pongas a todos al mando, que se pongan trucha y cuiden todo bien. Vamos a darle a estos. Oye tú, ven para acá. Necesito que cuides toda el área. Sí patrón. Pon a la gente lista. Ahorita vamos a armar este pedo. Como estaba diciendo a Salvatore, necesitamos dos perímetros ahí cuidando del área. Dos anillos. La gente ya la tenemos reclutada. No hagas el informe. Pero ese fue el plan. ¡Emilio! 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 ¿De acuerdo? ¡No! ¡No! ¡Emilio! Un número de necesidades deiggas. Agent Enrique I told you not to be nervous But damn, you almost blew my whole goddamn arm away You alright man? Yeah I'm good You good though man? Yeah I'm good Don't worry about it, those fluggers won't get far You got any info out of them though? Nah but I know where they're going That's good, that's good We got you right where we want you No way No way No, 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 aquí alguien nos encontró Alguien tiene que haber dicho algo Tú sabes que yo no soy Yo tengo aquí 10 años aquí No, we have to check Here hay un pinche soplón Yo sabes que aquí me la paso Y yo aquí nadie le ando suflando Necesito que me averigüe en quien fue la puta rata En eso estoy Me escuchan, me escuchan Es el posible que se nos caiga todo esto si nomadas ¿Me escuchan? ¿Qué dijo? ¿Cómo te metiste en este canal? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te metiste en este canal? Señor, back to fucking Mexico Oye, la gran puta te va a encontrar Te va a partir la madre No, como uno de la dea No, como uno de la dea Ni puede, motherfucker Vas a ver, cabrón Te va a encontrar toda tu familia Te va a hacer un levantón, güey ¿Qué es este cabrón? Maldito rico, hijo de puta 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 ¡Suscríbete! ¡No, vámonos! ¡Te dimos todo, familia! ¡Tenías todo! Salve el perro. No te vas a escapar. Acaba con este cabrón. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!